Solo leo un pasaje cada día. Siento la fuerza de sus palabras. Usted no debe relacionarse con los miembros de su antigua pandilla por ningún motivo. Me siento más ligero y tranquilo. Este edificio, pídalo como si fuera tuyo. ¿Quieres terminarlo esta noche? Su iglesia está justo en el medio de un barrio altamente activo. Un lugar del que espero que estos chicos tengan un mejor futuro que el de las pandillas. Por favor. ¿Qué sucede? No lo queremos aquí. ¡Ey! Usted solía ser como ellos. Ayúdenos. ¡Ahora estás marcado! ¿Me escuchas? Depende de nosotros. Recuperar nuestras calles, nuestra comunidad. Nadie va a sacarnos de nuestras calles. Haz que pelee contigo. La valentía de su corazón es por lo que luchamos aquí. No puedes hacer un hombre de Dios y asesino de hombres. ¡Un hombre de Dios! ¡No es nada! Mi iglesia es mi territorio.